Diamante eléctrico nos enseñó su más reciente sencillo. Nos contaron algunas curiosidades que no saben sus fanáticos. Abracitos, rezar, llamar a la mamá, porque siempre nos se ponen muy nerviosos a la hora de tocar. Para los amantes de las plataformas virtuales, les presentamos a Ricardo, quien estará contándonos cómo emprendió un sueño y ahora es toda una realidad. Tenemos un objetivo muy claro, ofrecer una alternativa diferente a lo que ofrecen las radios convencionales. Hoy a las 5 y 45 pm por el gran fan de Canal 13. No le pongas atención a ese muchacho.